Daniel Batboy Rosas, bueno pues, Estados Unidos, Atlantic City, contra un invicto Jonathan Durán, Guzmán, un dominicano de 20-0. Sí, fíjate que es cierto, pues ya, gracias a Dios, pues se dio la oportunidad, ¿no? Y lo que estábamos buscando, uno como boxeador. Que, pues, aquí en México te das cuenta que hay peleas duras, y, pues, no sales de México, en el cambio, pues, ahorita voy a hacer mi debut en Estados Unidos, con la empresa de Samson, y, pues, ahí es una prueba dura, porque Jonathan Durán es dominicano, invicto, pero vamos a dar lo mejor de nosotros, y vamos a ganar. Batboy, ¿te has preparado bien? ¿Estás consciente de que vas a una pelea difícil? Sí, no, sí, yo sé que es una pelea fuerte, ahora sí que es mi prueba, ¿no? Es una prueba, yo, para mí es una prueba, porque, pues, voy a hacer mi debut en Estados Unidos, y tengo que quedar bien con la gente de allá, con la afición de Estados Unidos, quedar bien, y, este, y sabemos que es una pelea dura, pero, pues, pasa, nos preparamos, desde mediados de enero, estamos entrenando. Oye, ¿qué te dice, Anton Lejkowitz? Si ganas, ¿qué panorama te ofrece? Eh, fíjate que ahorita, eh, ganando esa pelea, eh, está, esta pelea es eliminatoria, por la FIP, ganando esa pelea, este, voy directamente por el campeonato que dejó Carl Fronton, vacante. ¿Super gallo? Super gallo, sí, de la FIP, contra un japonés, el número 2 del mundo. Entonces, esta es tu oportunidad de... Sí, no había oportunidad esta de ganar, y ya me confirmó el señor Samson que ganando, la pelea sería en el MGM Grand Garden de Nueva York, eh, por el campeonato mundial de la FIP. Entonces, este, a jugarse todas las cartas en una sola noche. Sí, 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 mi hijo, ahorita lo que pretendemos es llegar, este, pues, ya estoy a 2 kilos, estoy a 2 kilos de pesos, de aquí al viernes, a jueves, que es el pesaje, y pretendemos llegar, eh, lo mejor, este, pues, ando bien de peso, sabe ahorita llegar, y mantenernos, y a la hora de la pelea, pues, darlo todo ahí arriba, y como, como mis pelas, que estos me han conocido, este, darlo todo ahí arriba del ring, y ganar, más que nada, eso, ganar. Y, aparte del 20-0, que son puros knockouts, ¿qué más sabes de este Dominicano Guzmán? Eh, pues, fíjate que he visto unos videos que están en internet, y, pues, es, ¿cómo te puedo decir?, es contrapolpiador, es rápido, es mañoso, sabes que los dominicanos son, son, este, mañoso, y es de Dominicano igual, es boxeador, y tiene un poco de mañas ahí, pero, eh, los rivales, lleva 20 peleas, 20 knockouts, pero, los rivales que he visto en su récord, no le han exigido, o sea, son rivales a modo, de 30 peleas, 20 perdidas, 5 ganadas, o así, digo, no se han enfrentado con un rival que le exija, le digo, voy a poner todo en mi parte para, creo yo que voy a ser el primer boxeador, que le va a exigir esa, esa noche, y, y va a ganar. Daniel, ¿tomaron un fallo localista? Eh, fíjate que, por, el récord que trae, tú sabes que un invicto, pues, lo cuidan, siempre tratan de cuidarlo, para que no, no, este, y no haya controversias, pierde, cosas así, pero, siento yo que, con la preparación que hicimos, y dándole una buena pelea, y, y ganándole bien, siento que no, 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 no puede haber ninguna falla, porque, los dos somos de Samsung, tanto él es de Samsung, tanto como yo, y, y, creo yo que va a ser una pelea, justa, ¿no? Por el que gane, con, dando una buena pelea, y, no va a haber falla. Daniel, lo que muchos no saben, y que ese es tu rival, no sabes que, tú estás en el mejor momento de tu carrera boxística. Fíjate que sí, eh, y siento yo que, eh, ustedes lo han visto, he enfrentado a rivales de, 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 muy buen, de, de, muy buen potencial, al Topo Rosa, a San Francisco Guerrero, a Mario Macías, a muchos. Este, siento yo que he tenido más guerras en el ring, que, que en Guzmán, pero, no, por eso lo menosprecio, simplemente, eh, eh, hacer mi pelea con cuidado, inteligentemente, y, y, y con todas las ganas ahí. Daniel, pues, muy amable, muchas gracias, suerte para el sábado. Muchas gracias, y no se pierdan de pelea, bueno, por, 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 por. Gracias, por.